Ya, ya está, listo, amigos, disculpen, con el video estoy un poquito con alergia, pero ahí le va, esto es un efecto de los de close up, luego un poco rápido, la presentación se lo dejo a ustedes, ¿está bien? Dice así, este, chamo, ven, ayúdame, tengo acá cartas que cuentan historias, y hoy día vamos a contar un cuento con algo, tú vas a escoger por qué contamos el cuento, ¿está bien? Podemos contarlo, mira, un cuento de un elefante, un cuento de una manzana, de un globo, tú escoges de lo que quieras, dime alto cuando quieras y comenzamos. Alto cuando quieras. Perfecto, vamos a ver qué tenemos por acá, tenemos la historia de un sapo, ¿está bien? Pero es un sapo medio raro, ¿no? Porque es como que un príncipe, pero inventemos algo interesante, puedes poner tu mano así, por favor, y quiero que, con tu otra mano, tapes, por favor, al sapo, ¿sí? Maravilloso, tápalo, pregunta, ¿cómo se hace para poder transformar a un sapo en un príncipe, por ejemplo? Dicen las viejas leyendas que se le da un beso, entonces en este momento, si es una niña, normalmente lo hago para niñas, ¿no? Este, o con la mamá, le digo que mande un beso volado, le digo, mándalo por acá, y cuando manda yo agarro, agarro el beso, le digo, pero eso es el beso mágico, y ahora venga, acércate, por favor, mira. Y ahora en este momento quiero que veas si cogemos el beso y lo mandamos directamente acá, voltee, por favor, y nuestro sapo se ha convertido en un príncipe. Ché, ché.